Bienvenidos compañeras, compañeros, medios de comunicación y gente que nos ve en las diferentes redes sociales. Bienvenidos a la décima reunión de la Comisión de Divisa de Seguridad y Prevención Ciudadana. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, damos inicio a la décima reunión ordinaria de la Comisión de Divisa de Seguridad y Prevención Ciudadana del día 29 de junio del 2022, siendo las 12 horas con 14 minutos. Bienvenidas, bienvenidos integrantes de esta Comisión de Divisa de Seguridad y Prevención Ciudadana. A continuación le solicito al Secretario Técnico nombrar lista de asistencia, por favor. Sí, como le indica el Presidente, va a permitir nombrar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Hernando Chávez Tavares. Regidora, Laura Liliana Olea Trías. Presente. Regidor, Alejandro Guendorozco Hernández. Regidor, Manuel Náquera Martínez. Presente. Regidor, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Le informo, regidor, que se encuentra la mayoría de los integrantes de la Comisión. Bien, toda vez que está la mayoría de los integrantes de la Comisión, por tanto, se declara quórum legal y con validez todos los asuntos a tratar en esta sesión. En este momento se somete a consideración el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. 3. Lectura y, en su caso, aprobación de la minuta de la sesión de la instalación de la Comisión Edilicia de Seguridad y Prevención Ciudadana, celebrada el 23 de junio del año en curso. 4. Lectura de correspondencia. 5. Presentación y lectura del informe trimestral. 6. Presentación y lectura del informe de actividades establecidas en el artículo 65 del reglamento para el funcionamiento de las comisiones del Ayuntamiento de Tonal a Jalisco. 7. Asuntos varios en el punto número 7 y en el 8, señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. Si están por la afirmativa, por favor, se levantan la mano. 7. Más por la frente, le quiero decirle que es nomás un error de dedo que se puso instalación, pero la fecha sí está bien del acta del 23 de junio, en sí está hablando, sí se levantan las palabras. 9. Si se somete a votación, quien esté por la afirmativa, levanta la mano, por favor. 10. Maldito, presidente, que es aprobado por el minado de los pacientes. Continúe con el orden del día Secretario, por favor Sí, como le indica el regidor, pasamos al punto número 3 Del orden del día que es El número 4, perdón Es este Lectura de correspondencia En este caso Me voy a permitir dar cuenta De la correspondencia que nos llegó Son 3 Acuerdos de ayuntamiento Que se celebraron en junio del 2006 En la sesión Junio 6 de 2022 Y es El acuerdo número 230 Que tiene que Que se derivó a las comisiones De servicios médicos De seguridad y higiene Y a la comisión e iglesia de seguridad Y prevención ciudadana Y es en relación a que Se celebre un convenio a título gratuito Con la Central Mexicana De servicios generales y alcohólicos anónimos Alce a fin de que Las y los tonaltecas Víctimas del alcoholismo Cuente con una opción De lucha y solución a su decisión En el turno 231 Mismo que fue derivado A la comisión De Edilicia de reglamentos Puntos constitucionales de administración Y planeación legislativa Así como a la de seguridad Y prevención ciudadana Y es El asunto de que Se modifique La fracción séptima Del artículo 79 Así como el artículo 92 Del reglamento de policía Y buen gobierno Del municipio de Tonalá También se recibió El turno 255 Que tiene que ver Con Ese se derivó A las comisiones También de De reglamentos Y de De La comisión de seguridad Es para ver El asunto De uno También se le va a dar Un convenio Para Con una Asociación civil Pues son Es cuanto a A los tres Correspondencias Que hay Decididas Hasta ahorita Continúa con El orden del día Si Como le intercambio Presidente Pasamos al Punto número 5 Del orden del día Que es Presentación Y lectura Del informe Trimestral Correspondiente A los meses De abril Mayo Y junio De la comisión Me voy a permitir Dar lectura Al informe Trimestral En mi carácter De presidente De la comisión Edilicia De seguridad Y prevención Ciudadana Presento A los integrantes De esta comisión El informe Trimestral De los trabajos Realizados Por la comisión Que comprende El periodo Del día Primero De abril Al Del 2022 Al 30 De junio Del mismo año Lo anterior Para presentar El siguiente informe Reuniones Verificadas El 7 De abril Del 2022 Séptima sesión Ordinaria De la comisión Edilicia De seguridad Y prevención Ciudadana El 13 De mayo Del 2022 Octava sesión Ordinaria De la comisión Edilicia De seguridad Y prevención Ciudadana El 29 De junio La novena sesión Ordinaria De la comisión Edilicia De seguridad Y prevención Ciudadana Turnos A comisión Como coordinadora Se presentó El turno A comisión Del acuerdo Número 120 Revisar Que las áreas Comunes Y espacios Públicos De las colonias Infanavir La Soledad Se encuentren Libres De cualquier invasión Y en caso De estar Ocupadas De manera irregular Proceder A desalojar Las mismas Iniciativas Desahogadas Punto 1 Comisión El 138 Propuesta Para agendar Para generar La comisión Interinstitucional Interinstitucional Para la política Encaminada A la creación Del reglamento Del gabinete Municipal En la prevención Social De la violencia Y la delincuencia Del ayuntamiento Constitucional De Tonalda Jalisco Este es el Este es el Informe Este es el informe Que se presenta De acuerdo al reglamento Que es el artículo 65 El cual Las comisiones Están obligadas A presentar Un informe De octubre Desde cuando inicia La administración Hasta agosto Del 2022 Este es el informe Que se presentó De hecho Se les envió Por vía Correo De los dos informes Ya lo tienen También Si cuesta Nomás Les voy a permitir Dar lectura Que son Habla de las reuniones Verificadas Que ya se le Desde el primero de octubre Que fue la primera De la quince de octubre Que fue la instalación El 22 Al Al 29 de julio Que realizamos La décima sesión Que son Las periódicas De mes con mes Iniciativas Desahogadas Tenemos El acuerdo Número 40 Que fue la celebración De un convenio De colaboración A título O lo gratuito Con la persona Moral Fin de la esclavitud El turno También ya Desahogado Que tenemos Es el 42 Que fue el convenio Con la Universidad De Guadalajara Quien cuenta Con programas Como Universidad Segura Y Sendero Seguro El 138 También ya que fue Desahogado Es el que se presenta Para generar La comisión Institucional Para la política Encaminada De la gestión Del gabinete Municipal En materia De prevención Social De la violencia Y la delincuencia Del Ayuntamiento Constitucional De Tonalá Jalisco Y tenemos Un turno Pendiente Que es el acuerdo 120 Que es revisar Las áreas comunes Y espacios Públicos De la colonia Fornador Inzolada Que se encuentran Libres De cualquier Invasión Y en caso De estar Ocupadas De manera irregular Se proceda A desalojar Los mismos Obligando A los invasores A que restauren Cualquier daño Derivado De la invasión Y se respete El derecho Público De todos A usar Esos espacios Tenemos también Realizadas Dos mesas De trabajo Una fue Para analizar El acuerdo Número 40 Que fue La celebración De un convenio Para celebrar A título Con la persona Moral Fin de la Escalitud Y tuvimos Otra mesa De trabajo También De la comisión Para analizar La problemática De la inseguridad De los jóvenes Del municipio De Tonalá Es Cuanto Al informe De ese No sé Si hay algún comentario Del informe De la comisaría Les mandamos Una copia Tal y como Nos lo presenta La comisaría Y si hay algún comentario Pues sería bueno Que en este momento Nos lo hicieran saber Felicitarte Para empezar Presidente Y Surgen Tres comentarios No más Nos habla ya De un parque Vehicular De 67 patrullas Y ya no tenemos Ninguna patrulla De las que estaban Funcionando En la admisión Pasada Imagino Si hay Si están funcionando Si hay Este Pero las traemos En En un bajo nivel Porque no pueden andar Ya a las 24 Porque están muy desgastadas Pero si hay Que todavía aguanta Si 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 el día que entramos chocaron tenemos un incremento muy eficiente y un esfuerzo de la administración por esta estación realmente decirte el presidente felicidades por lo que ha realizado vamos a paso firme hacia una mejor policía incluso con un c4 y de igual forma otro punto que me salta es pedirte nuevamente la implementación si pudieras gestionar la implementación del DARE nuevamente porque es un programa antidrogas que funcionó en aquellos años y funcionó muy bien muchos alumnos que fueron del DARE hoy son policías municipales de Tonalá y pedirte que puedas gestionar presidente la creación nuevamente de la policía escolar es una fuerza básica que necesitamos en las escuelas para evitar las peleas entre los alumnos y decirte que estamos haciendo todo lo posible por incrementar a 400 millones de pesos el presupuesto anual igual ver la forma de que en el año 2023 podamos aumentar esos elementos de seguridad pública la sugerencia de tu servidor como integrante de la Comisión de Inicia de Hacienda será del 10% es una participación de tu servidor por eso es importante que podamos tener ese recurso ya no estamos dejando de trabajar del lado de la ciudadanía y sé que tu preocupación como me lo has expresado es igual y solamente quiero felicitarte estos logros no se habían visto la verdad hoy hay más patrullas hoy las vemos pasar hasta por mi colonia que no pasaban y que sigan trabajando de esa manera para seguir fortaleciendo la seguridad pública municipal que bueno que les dieron también uniformes igual no estoy de acuerdo en el color que se eligió porque en la noche son blanco fácil y ocupamos en la noche tener un uniforme camuflajeado la verdad yo fui policía muchos años de mi vida estuve en estas botas muchos años entonces sé de lo que te dieron perfectamente que pudieran en su momento dado en la noche los elementos que él tiene en la noche puedan tener un uniforme camuflajeado porque les ayudaría de más y en el día pueden utilizar este uniforme con este color llamativo porque los delincuentes nomás están viendo a dónde está el policía para poderlo encontrar y la vida la arriesga el mundo yo con conocimiento de causa pues fui comandante de la policía de Zapopan fui 1607 comandante de las Águilas fui 1702 subdirector de la policía Tlaquepaque subdirector de la policía Tlajomurco sé perfectamente de lo que te estoy hablando en esta estación y solamente decirte felicidades por esta estación que le da esta mejoría de la seguridad pública que es 1604 al 90 1604 al 70 doy cuenta compañera compañeros que se incorpora el regidor con el rostro si mira regidor eso del uniforme ya lo comenté con el presidente desde el mismo día que se entregó créeme que tú sabes que también tengo conocimiento de causa de cómo se trabaja en la corporación y sé perfectamente le hice saber que en la noche ves a dos elementos en la unidad de frente y sabes perfectamente dónde están los dos monos entonces para la noche sí es muy riesgoso para ellos traer ese tipo de uniformes pero bueno alguien lo decidió en la mesa que me queda claro que no es operativo no sabe de esas cuestiones y pues a la vista es muy bonito para no sé un desfile como dices tú en el día patrullar y demás está perfecto pero para la noche sí está un poco difícil para los elementos vamos a ver qué hacemos con esa situación para ver cómo se podría camuflajear ese que los de turno de noche les entreguen dos uniformes a los policiales cuando les toque de noche de hecho nada más se les entregó uno y a mí se me hace también errático porque un solo uniforme y quieren que diario traigas el uniforme es imposible lavarlo en la noche y al otro día te lo vuelvas a poner entonces yo creo que sí es yo creo que lo que podemos hacer como es esta parte la que está fosforescente el chaleco antibalas negro este lo está para esto el chaleco antibalas se está trabajando en la compra de los chalecos también para que no sea un blanco fácil porque en la noche a donde ves fosforescente hay que tiras y pues ya bajas porque se puede arreciar más en la delincuencia si ya estamos enterados del tema y poniendo los lápices a rayar para sacar cuentas y a ver como se le hace también para resarcir esa situación y decirles por tu conducto si se puede hacer este mandarles un comunicado de la comisión que estamos de acuerdo que se les cambie el color porque no se camuflajean ni es un blanco fácil para que ellos sepan que estamos con ellos que a todos nos han dicho yo desde que los vi dije blanco fácil ya ves tú si sabes también todos los que seamos de seguridad saben que me tocaron balaceras cuando iba a policial y la verdad yo me camuflajeaba cuando podía como era un uniforme azul pues entre una barda no te veía son la oscuridad la oscuridad te camuflajea ¿crees que los antipatistas negros se camuflajean en la oscuridad? si, si eso me queda claro nada más la verdad no se quien tomó la decisión de los colores se supone que se votó por los uniformes pero nunca se dijo de colores era obvio que tendrían que ser igual pero bueno me imagino que ya me lo tengo muy bien continúe no pues únicamente sumarme a a las felicitaciones regidor creo que los resultados en temas de seguridad son muy visibles y pues esto es gracias al trabajo en conjunto que se ha estado realizando desde la comisión con la comisaría aquí estoy viendo ya se ya se logró acceder al recurso de estrategia y únicamente pues y estar vigilantes en el proceso y que si se ejerza no como administraciones pasadas pues que lo ofrecieron en temas que no tienen que ver nada con la seguridad de las mujeres entonces creo que si es indispensable contar con una unidad especializada que no la tenemos pero ahora gracias a este recurso que logró bajarse pues destinarlo para contar con la unidad con más patrullas porque pues tenemos una para la seguridad de las mujeres que evidentemente pues es insuficiente con la incidencia de violencia que tenemos en el municipio entonces pues únicamente estar vigilantes con el proceso que se ejerza en lo que debe de destinarse para no caer en alguna irresponsabilidad y no poder contar con el recurso en la administración en el próximo ejercicio si se tomará en cuenta y esperamos sus iniciativas para que nos ayuden a fortalecer la comisión presentarlas y se lleven a cabo y con mucho gusto estamos aquí para trabajar y sentir gracias y yo también presidente agradecerte la atención que estén con nosotros nos han sido implicados en todas las decisiones que se han tomado creo que es un órgano conreciado muy activo dirigido por ti lo que si te volvería a pedir es que nos incluyeran la comisión de la justicia habría al regidor porque en todos los municipios metropolitanos la comisión no debe estar integrada por los regidores estamos fuera creo que ahí hace falta que nos tomen en cuenta por la investidura que representamos y cómo ha funcionado va a estar primero con voz y voto cuando nosotros lo tenemos que tener volver a hacer el exhorto hasta que se logre y si no pues también hacer lo propio compañero en el pleno decirle al presidente que pues ¿dónde está? sí, sí ayer podemos haberlo comentado se nos pasó pero y tiene que entender que no es que queramos nosotros que sí es como está en todos lados cómo tomar las diferentes a los demás no somos una isla somos un municipio metropolitano decirte regidor ahorita hace un momento recibí personal de público federal en mi oficina y estamos enseñando un recurso por 280 millones de pesos ya me dio los formatos para poderlo llenar y acceder como un municipio y esto no se deja demasiado en la agenda de los municipios para nada estamos teniendo apertura a nivel federal y eso es bueno los excedentes del petróleo pero aquí se ven porque me acaban de garantizar que sí somos aquí muchas gracias algún otro comentario continuo secretario con el órgano en el día pasamos al punto de los de asuntos varios ya tuvimos una fiesta ahorita de asuntos de asuntos próxima sesión y que en su momento se les hará llegar la convocatoria muchísimas gracias por su asistencia gracias